Vamos a bailar señores, nada más y nada menos el ritmo de los acordeones en el MUNIO 2, vamos a bailar Para todas las organizaciones presentes Niños Serios Vagos 13 Niños 54 Vamos a bailar Dice, como dijo la bandera rosa Llegó la organización más famosa Chavitas Skyzer Dale, sale Ritmo Dice, quiero mi saludo con procesador A mi madre le pido mi perdón Por formarme un churro Un churro de moda A la frijercita le pido su bendición Para que me proteja A todas las organizaciones Primos de la zapata Ha estado especial para el MAUI El Vanilla y el Gonzalo Pequeño Elie Para el Chupón Ha estado la presencia de Maruca, Taracha, Salcucho Hoy presentes con el Rompemadres Instinto Nova Vamos a bailar señores Ahí están especial para las niñas Niñas que hacen aseo Niñas que hacen aseo Para los perros locos Barrio de Silda Ahí están especial para el Chodo El Cubas El Boyeco El Chihuahua Hoy con quien Instinto Nova Vamos a bailar Lo dijo Goku Lo confirmó Vegeta Las chavitas Es Keiser La reina de este planeta Instinto Nova Vamos a bailar señores Los acordeones Estimoniados Hoy en especial para mi chamaco Tremildojo Un saludo en especial para Mis saijados Pequeños 13 De San Lorenzo Polonevo Para el Tobani Ese Jan Y todos los que faltaron Hoy, mañana y siempre Instinto Nova